Muy buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 20 minutos, del día 6 de julio del año 2023, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez, Carina González Pérez, Óscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Íñiguez Franco, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Saldrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, Juliana Susana Jaime Mercado, Juliana Maríada Alvarado Alvarado. Presente. Informar, presidente, que se tienen unos oficios de parte de los ciudadanos regidores, María Dolores González Aceves González y Francisco Javier Aceves Saldrete, donde solicita a se les justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Le informo, presidente, que se encuentran 14 de los 16 ediles, por lo tanto, hay quórum. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretarios. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para elegir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 15 de junio del año 2023. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 19 de junio del año 2023. Suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1.482, 1.483, 1.486, 1.487, 1.501, 1.512, 1.514, 1.520 y 1.522. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 672-2021-2024, de fecha 04 de mayo del presente año, agregando un punto más para quedar como se especifica en el dictamen respectivo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se apruebe la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento Virreyes, ubicado en San José de Basarte, la villa de esta ciudad. De conformidad al dictamen respectivo, inciso C. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 4.489.08 metros cuadrados, como área de cesión para vialidades, y una superficie de 3.061.33 metros cuadrados, como área de cesión para destinos. Este del desarrollo denominado Virreyes, ubicado en San José de Basarte, la villa de esta ciudad, tal y como se establece en el dictamen anexo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se apruebe la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado la cima, etapa 2, ubicado en esta ciudad, de conformidad al dictamen respectivo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la elaboración del proyecto Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Industrial, Parque Industrial San Miguel, en el predio denominado San Antonio, ubicado al sureste del centro de la Delegación de Capilla de Guadalupe, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1.045.46 metros cuadrados como área de cesión para vialidades y una superficie de 1.087.43 metros cuadrados como área de cesión para destinos del desarrollo denominado Quinta Regina, ubicado por Avenida José González Carnicerito, al sureste de la ciudad. Esto de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 5.119.57 metros cuadrados como área de cesión para destinos del desarrollo denominado Central Business Park, ubicado por carretera federal número 25, Tepatitlán, Yahualica, al suroeste del centro de la ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, para que se autorice el nuevo formato del título de derecho de uso de cementerios municipales para la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y sus delegaciones de conformidad al dictamen respectivo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Deportes, para que se apruebe la celebración del contrato de prestación de servicios con cada uno de los instructores que imparten cursos de verano deportivos del 31 de julio al 11 de agosto del año 2023, a cargo de la Jefatura de Activación Física, Deportiva y Recreación, de conformidad al dictamen respectivo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que suscriba un convenio de colaboración con la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para llevar a cabo la ejecución de la obra pública denominada Sistema de Abastecimiento y Distribución para la Delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tercera etapa de cinco, mediante el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Pro Agua 2023, esto de conformidad con el dictamen respectivo. Punto seis, varios. Entre varios hay dos. El primero es solicitud de la fracción del Partido Morena por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado. Y el siguiente punto, que es el dos, solicitud de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana regidora Rosadriana Reynoso Valera. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. ¿Está a consideración el orden del día, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 15 de junio del año 2023, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias, así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacían en el contenido de dicha acta. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la misma. Muchas gracias, regidoras. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura los turnos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Punto cuatro, inciso a documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha, 19 de junio del año 2023, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1.482, 1.483, 1.486, 1.487, 1.501, 1.512, 1.514, 1.520 y 1.522 de la sextagésima tercera 23, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que el primer acuerdo, el 1.482, se otorgue un reconocimiento público a los brigadistas que hayan participado o estén participando en el combate de incendios forestales. Asimismo, se realicen las gestiones necesarias para que se les mejoren sus condiciones laborales y cuenten con el equipo necesario y adecuado para desempeñar su trabajo. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada a las comisiones edilicias de Administración y Gobierno, Desarrollo Rural, Desarrollo Sustentable y Protección Civil y Bomberos. El siguiente acuerdo es el 1.483, se expida el reglamento para el funcionamiento del juzgado municipal. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada a las comisiones edilicias de Seguridad Ciudadana y Reglamentos. El siguiente acuerdo es el 1.486 y dice, se promueva la cultura de seguridad vial de las infancias. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la comisión edilicia de movilidad. El siguiente acuerdo es el 1.487, en el marco de la séptima semana mundial de Naciones Unidas para la Seguridad Vial, se realicen acciones para minimizar la incidencia de siniestros de tránsito. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada a las comisiones edilicias de Movilidad y Seguridad Ciudadana. El siguiente acuerdo es el quinto y es el 1.501, la realización de actividades culturales se realice previa consulta a la ciudadanía. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada a las comisiones edilicias de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología y Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. El siguiente acuerdo es el 1.512, se refuercen las actividades de limpieza y desasolve a las líneas de drenaje y alcantarillas con el fin de prevenir inundaciones. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada con las comisiones edilicias de Servicios Municipales, Protección Civil y Bomberos y Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. El siguiente acuerdo es el 1.514, se realicen planes de programas y programas para prevenir desastres naturales durante el temporal de lluvias. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. El siguiente acuerdo es el 1.520, se realicen acciones, planes y programas para prevenir y erradicar la tala clandestina. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada a las comisiones edilicias de Desarrollo Rural, Desarrollo Sustentable y Seguridad Ciudadana. El siguiente acuerdo es el 1.522, se intensifiquen las acciones de poda de árboles para prevenir accidentes durante el temporal de lluvias. Este turno también es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento de manera colegiada a las comisiones edilicias de Desarrollo Rural, Desarrollo Sustentable, Protección Civil y Bomberos y Servicios Públicos Municipales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, despido y levanten su mano, están a favor de aprobar los turnos propuestos. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. El inciso A dice así el dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología para que se autorice la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento número 672-2021-2024 de fecha 4 de mayo del presente año, agregando un punto más para quedar de la siguiente manera. Primero, se autorice que el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, participe en el programa Fondo Jalisco de Animación 2023 de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, así como la celebración del convenio que se genere para dicho fin. Segundo, para lo anterior, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco aportará la cantidad de 100 mil pesos moneda nacional y el municipio se compromete a aportar la cantidad de 30 mil pesos moneda nacional para el pago de proyecto Arte y Cultura Cerca de Ti, dentro de la modalidad adquisición de equipamiento del programa Fondo Jalisco de Animación Cultural Ejercicio 2023. Y tercero, de la misma forma, este H Ayuntamiento queda con el compromiso de entregar a la Secretaría de Cultura lo siguiente, inciso A, evidencias fotográficas de la acción solicitada en USB, inciso B, en el caso de que el municipio destine el apoyo a las acciones de adquisición y o renovación de materiales o adquisición de equipamiento, deberán acreditar el alta de dichos bienes en el inventario de activo municipal, para lo cual deberán presentar los resguardos firmados con número y serie y número de clave única de inventario firmado por el presidente municipal. Y cuarto, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias, Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del convenio antes mencionado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Karina González Pérez, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, tiene el uso de la voz. Con superviso, buenas tardes, compañeros. Este punto es para solicitar realizar una modificación al punto de acuerdo 672-2021-2024 de la participación en el programa Fondo Jalisco de Animación 2023, autorizado el día 4 de mayo del 2023. Es para adjuntar un punto donde se mencionen los compromisos que adquirimos como ayuntamiento hacia la Secretaría de Cultura. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, regidora? Adelante, regidora Susana. Gracias, presidente. Me gustaría saber si ya tienen alguna idea de qué proyecto sería y una idea de qué tipo de equipamiento. Por favor. Adelante, regidora. Sí, hay algunas ideas. De hecho, se está trabajando ahorita en las colonias. Se les están llevando como cine. Entonces, es para implementar algunos materiales que hace falta. Ese es como el proyecto a primera estancia y ya a corto plazo ya sería para otros proyectos. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del acuerdo de Ayuntamiento número 672-2021-2024 de fecha 4 de mayo del presente año, agregando un punto más para quedar y cómo se especifica en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura para que se apruebe que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento Virreyes, ubicado en San José de Basarte, la Villa, de esta ciudad de Tepetlán de Morojo, Jalisco, quede de la siguiente manera. Las calles son Domingo Gutiérrez, continuación de vialidad. La siguiente, José Sarmiento Valladares. La siguiente, 24 de diciembre. La siguiente, Rodrigo Pacheco Osorio. La siguiente, Fray García Guerra. La siguiente, Leandro Orozco. Lo anterior, con base en lo dispuesto por los artículos 70, 71 y demás relativos y aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepetlán de Morojo, Jalisco, así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de Tepetlán de Morojo, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ronellas Martín. Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Solamente comentar que se verificó en la Jefatura de Ordenamiento Territorial que no existiera, no se repitiera esta nomenclatura en la cabecera municipal, por lo cual no encontró inconveniente de que se utilizara. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguien tiene alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento Virreyes, ubicado en San José de Basarte, la villa de esta ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que primero se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 4.489.08 metros cuadrados como área de cesión para vialidades y una superficie de 3.061.33 metros cuadrados como área de cesión para destinos. Del desarrollo habitacional unifamiliar densidad media H3, mixto de nivel vecinal MV3, denominado Virreyes, ubicado entre las calles Domingo Gutiérrez, Vallarta y Callejón, en San José de Basarte, al norte del centro de la ciudad de Tepatitlán. Y segundo, se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isaac González, en su carácter respectivamente de presidente, síndico y secretario general, para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Onelas Martín. Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Solamente mencionar que antes de la solicitud se verificó en el área de Obras Públicas que las superficies a escriturar concordaran. Ahora voy a hacer mención de las seis áreas de sesión de parabilidades que se van a escriturar. Es una de 1.130.26 m2, otra de 1.230.45 m2, otra de 1.188.76 m2, otra de 283.83 m2, otra de 28.74 m2 y otra de 627.05 m2. Y para la sesión de destinos, una sola área de 3.061.33 m2. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene algún comentario, observación, regidores? Si no hay ningún comentario ni observación, les pido levanten su mano, están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, una superficie de 4.489.08 m2 como área de sesión para vialidades y una superficie de 3.061.33 m2 como área de sesión para destinos del desarrollo denominado Virreyes, ubicado en San José de Basarte, en esta ciudad, tal y como se establece en el dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se apruebe que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado la cima etapa segunda, ubicado en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quede de la siguiente manera. La nomenclatura es la siguiente, la primera, Universo, Continuidad, 21 de marzo, Continuidad, Puente Nuevo, Puente de Triana, Puente Alejandro III, Puente Baluarte, Puente La Bahía y, por último, Avenida La Paz, Continuidad. Lo anterior, con base en lo dispuesto por los artículos 70 y 71 y demás relativos y aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el artículo 28 del reglamento de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias. Solamente mencionar que, al igual que el punto anterior, se verificó que no se repitía esta nomenclatura en el municipio, por lo cual se le da el visto bueno para continuar con la autorización. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, regidor Ramón. Gracias, se prueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado La Cima, etapa 2, ubicado en esta ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso E, por favor. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que, primero, se autorice con fundamento en los artículos 234 y 98, fracción primera del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la elaboración del proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Industrial, Parque Industrial San Miguel, en el predio de uso rústico agropecuario denominado San Antonio, ubicado a 3 kilómetros al sureste del centro de la delegación de Capilla de Hualupe, con una superficie de 63.765.75 metros cuadrados. Y segundo, la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nelás Martín. Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Solamente menciono dos cosas. Este plan parcial o este documento tiene por objeto el cambio de uso de suelo, perdón, de rústico agropecuario e industrial. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna observación? ¿O comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano. Están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo industrial, Parque Industrial San Miguel, en el predio denominado San Antonio, en la delegación de Capilla de Guadalupe, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente, inciso F. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que, primero, se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, una superficie de 1.045.46 metros cuadrados como área de sesión para vialidades y una superficie de 1.087.43 metros cuadrados como área de sesión para destinos del desarrollo habitacional unifamiliar densidad media H3-U y mixto de nivel distrital intensidad media MD3, denominado Quinta Regina, ubicado por avenida José González Carnizarito, al suroeste de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Y, segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, en su carácter respectivamente de presidente, síndico y secretario general, para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín. Presidente de la Comisión de Planeación de Estadero y Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Solamente mencionar que en las áreas de sesión de vialidades van a ser dos, que se van a escriturar, la primera con una superficie de 603.26 metros cuadrados y la segunda con 442.2 metros cuadrados. Y para destinos, solamente una de 1.087.43 metros cuadrados. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano, están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1.045.46 metros cuadrados como área de sesión para vialidades y una superficie de 1.087.43 metros cuadrados como área de sesión para destinos del desarrollo denominado Quinta Regina, ubicado al suroeste de esta ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura para que, primero, se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 5.119.57 metros cuadrados como área de sesión para destinos del desarrollo comercial y servicios de nivel central intensidad alta CC4 diagonal SC4, denominado Central Business Park, ubicado por carretera federal número 25, Tepatitlán-Yahualica, al suroeste del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos. Y segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, en su carácter de presidente, síndico y secretario general para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nélez Martín, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias. Solamente mencionar que aquí se va a escriturar dos áreas de sesión, la primera con una superficie de 4.653.62 metros cuadrados y la segunda con 465.95 metros cuadrados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Pregunto, regidor, si alguien tiene alguna observación o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano, están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 5.119.57 metros cuadrados como área de sesión para destinos del desarrollo denominado Central Business Park, ubicado al suroeste del centro de esta ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J. Perdón, inciso H. Con gusto, presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales para que se autorice el nuevo formato de título de derecho de uso de cementerios municipales para la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y sus delegaciones, lo anterior con fundamento en los artículos 101 y al 119 del reglamento de cementerios del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el cual se anexa al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Arturo Pérez Martínez, presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Tiene el uso de la voz. Sí, buenas tardes, compañeros regidores. Con su permiso, ciudadano presidente. Sin nada más mencionar que esta propuesta, este dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales tiene como antecedentes que ha habido varias reuniones de trabajo con el área de cementerios municipales, la Dirección de Servicios Públicos Municipales, así como otras áreas relacionadas con la misma, como son las delegaciones, el área de informática, el área de comunicación social, y otras áreas también que de alguna manera han participado en el mejoramiento de este servicio público municipal. Debido a estas reuniones de trabajo, surgió la, o se vio la necesidad de actualizar o armonizar el formato de título de uso del servicio de cementerios, de los espacios de cementerios municipales, ya que el que se está utilizando no estaba pegado al mismo reglamento que está vigente en este momento. Entonces, en vista de que el artículo 106 del mismo reglamento señala que los formatos que amparan los títulos deben de ser autorizados por el Ayuntamiento, es por eso que la Comisión se reunió y dictaminó, y aparte, con la participación de varias dependencias que acabo de señalar, se diseñó un formato ya pegado a la legalidad, o sea que está armonizado con el reglamento de cementerios municipales. Es lo que se presenta y se pone a consideración del Pleno del Ayuntamiento. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Pregunto, regidores, si alguien tiene alguna observación o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad el acuerdo que hayan de la siguiente manera. Se autoriza el nuevo formato de título de derecho de uso de cementerios municipales para la cabecera municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco, y sus delegaciones, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso I. Con gusto, presidente. Inciso I, dictamen de la Comisión de Deportes para que primero se apruebe la celebración del contrato de prestación de servicios con cada uno de los instructores que imparten los cursos de verano deportivos del 31 de julio al 11 de agosto del año 2023, a cargo de la Jefatura de Activación Física Deportiva y Recreación, perteneciente a la Dirección de Fomento Deportivo llevados a cabo en las unidades deportivas y colonias del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Segundo, el pago a los instructores será de 75 pesos, moneda nacional masiva, menos retención por hora. Recurso que se tomará del proyecto 43, Activación Física y Deportiva, de la cuenta 339, pago de instructores para la impartición de clases para la activación física deportiva y cursos de verano. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, respectivamente, para que firmen dichos contratos. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadana Regidora, Juliana Lentz Maríada Alvarado Alvarado, Presidenta de la Comisión de Deportes. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues esto es en torno a que vamos a iniciar este próximo 31 de julio, al 11 de agosto, con los cursos de verano en diferentes disciplinas y en diferentes colonias de Tepatitlán, de nuestro municipio. El pago será de 75 pesos, masiva, menos la retención, y aproximadamente necesitaremos 15 instructores extras para poder llevar estos cursos de verano. Es cuanto. Muchas gracias, Regidora. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, Regidores? Adelante, Regidor Gerardo. Muchas gracias, Presidente. Buenas tardes a los compañeros. Nada más para preguntarle a la Regidora Yuli, ¿qué tipo de actividades son las que se impartirán en estos cursos de verano? Adelante, Regidora. Gracias, pues son fútbol, taekwondo, y si quieren, bueno, son todas las disciplinas que tenemos en fomento deportivo, pero si usted lo vea bien y le quisiera dar la palabra, hoy nos acompaña el director de fomento deportivo para que nos amplíe la información. Me parece adecuado, si están de acuerdo, Regidores, encederle a la voz al director de fomento deportivo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias, adelante, y bienvenido Ramón Tejeda, director de fomento deportivo. Muchas gracias, presidente, y un gustazo saludar a los regidores. Es decir, los cursos de verano que tenemos en fomento deportivo, por unidad deportiva, se va a dar conforme a las instalaciones de cada una de las unidades. Por ejemplo, lo que es en Hacienda Popotes, tendremos lo que es béisbol, este atletismo que también tiene su andador, adoptaremos un poquito lo que es fútbol, como también juegos recreativos, un poquito de aerobics, de zumba, pero en general, pues son las disciplinas que tenemos, como bien decía nuestra regidora, presidente de la Comisión de Deportes, que tenemos instructores, va desde básquetbol, voleibol, fútbol, atletismo, béisbol, aerobics, juegos recreativos, algunos temas con algunos deportistas que destacados que han sido en las escuelas municipales, con el fin de retener a los muchachos, y presentarles toda la gama que tenemos de deportes, para si a alguno les interesa, pues puedan unirse a las escuelas municipales que oferta el municipio. Es cuanto. Muchas gracias, regidor, no sé si quedó contestada su pregunta. Muchas gracias. Gracias, adelante, regidor Mario. Muchas gracias, señor presidente. Una pregunta, ¿hay algún rango de edades para los niños que van a tomar esto? ¿Será solamente en fomento deportivo? ¿Acudirán a colonias? ¿Cómo va a estar eso? ¿Es cuanto? Adelante, director. Gracias, presidente. Es correcto, regidor, tendremos, bueno, los grupos de edad que manejamos son desde cuatro años a doce años, pero pues habitualmente podemos recibir algunas excepciones, un poquito más pequeños o más grandes, les voy a hacer tres grupos de edad, para que no haya ninguna desventaja y pueda ser algo que se disfrute, algo placentero, las actividades deportivas, y estaremos en las diferentes unidades deportivas del municipio, como también algunas colonias en algunos parques, como por ejemplo, las unidades deportivas, va a ser la del Tablón, va a ser la de la unidad del Jardín de la Ribera, va a ser el Pipón, la Morelos, la Hidalgo, y en algunos parques, como los adobes, que hay muchos muchachillos, muchos niños que se pueden integrar, niñas por ahí, también estaremos en Bugambilias, que también hay muchos jóvenes, hay muchos niños que impulsar, entonces también estaremos en parques y en edades deportivas, y por ahí en estos días va a ser la publicidad, con los diferentes puntos abarcados en este plazo de dos semanas de actividad. Muchas gracias. Adelante, regidor Ramón. Gracias, presidente, compañeros, compañeros, regidores, preguntar, en las delegaciones no se tiene contemplado este programa. Adelante, director. Gracias, presidente. Si en las delegaciones nos coordinamos con los delegados, y si se imparten actividades, principalmente lo que es Capilla de Milpillas, Capilla de Guadalupe, damos soporte, también cuando se requiere, pues mandamos instructores para poder darle soporte también a las delegaciones, ya las delegaciones ponen sus fechas particulares, y ponemos también el soporte de los instructores que tenemos en fomento deportivo, nada más lo hacemos en fechas diferentes para que pueda tener la cobertura completa de ello. Muchas gracias, regidor Ramón, director. De igual forma, celebrar que se va a impartir talleres en muchos parques, espacios donde no se habían impartido antes, vamos a poder llegar así más a la ciudadanía, celebrar esa parte y reforzar lo que acaba de mencionar el regidor Ramón, igual, director, yo creo que a través de usted, la regidora, yo sé que están en contacto con los delegados, ya que las delegaciones dependen de los delegados, pero para reforzar a lo mejor que en las mismas fechas, ya que son las fechas de las vacaciones de los niños, pudiera también reforzarse, yo sé que los delegados ya traen su plan elaborado, pero que pudieran a lo mejor ustedes dar soporte para que también se pudiera llegar no solamente en la cabecera, sino en todas las delegaciones. De igual forma, muchas gracias. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad, muchísimas gracias, director Ramón. El acuerdo queda de la siguiente manera, se aprueba la celebración del contrato de prestación de servicios con cada uno de los instructores que impartirán los cursos de verano deportivos del 31 de julio al 11 de agosto del 2023, a cargo de la Jafatura de Actividad Física Deportiva y Recreación de conformidad con el dictamen respectivo. Una duda nada más, regidora, creo que usted mencionó la regidora Yuli el 12 de agosto. Es 11 o 12, regidora. No, es al 11 de agosto. Es al 11. Al 11 de agosto. Ok, es que en mi mente quedó el 12, no sé si se llegó a mencionar. Muy bien, entonces es del 31 de julio al 11 de agosto del año 2023, con cargo a la Jefatura de Activación Física Deportiva y Recreación de conformidad con el dictamen respectivo. Gracias. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J. Con gusto, Presidente, inciso J. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que primero se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que suscriba un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Agua de Jalisco para llevar a cabo la ejecución de la obra pública denominada Sistema de Abastecimiento y Distribución para la Delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tercera etapa de cinco, mediante el programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Pro Agua 2023, convenio que se anexa al presente dictamen. Segundo, el monto estimado para llevar a cabo la obra antes mencionada será de 10 millones 974 mil 471, 71 pesos con 71 centavos, moneda nacional, que será financiada de la siguiente manera, 40% recurso federal, 60% recurso estatal y ambos dan la cantidad de los 10 millones 974 mil 471 pesos con 71 centavos. Y tercera, se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente, síndico y secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero para firmar el instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario, adelante, ciudadano, regidoros, Carmelas Martín, presidente de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, mencionar que con esta tercera etapa se han invertido hasta el día de hoy 34.406.180.61 pesos. De la misma forma, les comento que en este momento se le está entregando el contenido que va a tener el convenio, el cual se pide, se plasma en el acuerdo, ya que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco lo está solicitando de esa manera. Gracias, presidente. Igual lo pueden checar si gustan. Es solamente se están incluyendo algunos apartados ya más específicos sobre la firma del convenio. Es todo, presidente. Muchas gracias, regidor. Preguntar, regidores, si alguien tiene alguna observación o comentario que hacer. Adelante, regidor Gerardo. Sí, gracias, presidente. Nada más una pregunta. En la cláusula cuarta o cuarto dice que nos obligamos como municipio a poner a disposición más tardar 30 días naturales construidas en la firma del presente convenio el terreno donde se va a construir. Mi pregunta es si ya tenemos el derecho de vía autorizado por parte de los propietarios. por donde va a hacerse esta construcción. Gracias, regidor. Adelante, regidor Oscar. Igual no es un derecho de vía porque es en las vialidades ya existentes. Entonces, no se ocupa eso. O sea, se va a intervenir en las calles de la delegación de Capilla y Guadalupe. Bueno, comentar el contenido del convenio prácticamente fue revisado por el área jurídico aquí del Ayuntamiento y jurídico de Azteca en coordinación con la Comisión Estatal del Agua para que en su momento viniera tal y como ellos lo quieren. Igual, en algunos artículos no es, digamos, no es tan específico, es muy general, pero al final así lo piden y tenemos que cumplir para fines de acceder a ese recurso. Me permite, regidor, el síndico para que hable un poquito más del tema. Adelante, síndico. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Recordarles que esta misma plática que estamos teniendo, ya la habíamos tenido en los convenios pasados, precisamente el regidor Gerardo comentaba al respecto a que efectivamente es con recurso federal, estatal, el municipio no pone nada, pero sí, la realidad es que sí ponemos, ponemos todo esto, tenemos que darle la certeza jurídica a la CEA para hacer la obra, nos comprometemos a esto e incluso dentro de las, pues no le puedo llamar negociaciones, al final de cuentas la CEA demanda el convenio y tiene que ser prácticamente como ellos decidan. Y agregaron la cláusula décimo primera que en caso de que la obra en referencia sea cancelada por causas inherentes al municipio y CEA haya realizado gastos, estos una vez comprobados documentalmente serán cubiertos en su totalidad por el municipio, que es la misma práctica que tuvimos sesiones atrás. Nosotros tenemos que cumplir con esto, si la Comisión Estatal del Agua de Jalisco inicia la obra y por alguna razón nosotros no cumplimos con esto por X o Z razón, pues, este, obviamente la Comisión Estatal del Agua de Jalisco se protege, hoy ya invertí tanta lana, ya no puedo continuar porque no tengo algún tipo de licencia o constancia de uso de suelo o qué sé yo, entonces hacemos cuentas, pero eso lo hacen con justa razón para protegerse, pero esto es la parte que a nosotros nos corresponde, como en la etapa 1 y en la etapa 2 que ya se realizaron. Es cuanto. Adelante, regidor Gerardo. Sí, gracias, nada más y preguntar en ese sentido si ya tenemos la autorización, por lo que me acabas de decir ya se cuenta con ellas, para no incumplir pues con el convenio como lo acaba de decir el síndico, pues en dado momento que nosotros no cumplamos, tendremos que cubrirle al CEA las obras que ya hubieran hecho, pero si lo acabas de mencionar que ese tipo de permisos ya están otorgados, no hay necesidad, nada más como nos lo acaban de entregar ahorita el convenio, no lo teníamos, no lo había leído y por eso no había hecho mis preguntas, pero gracias. Gracias, regidor. De igual forma se encuentra presente Carlos Agredano que es jurídico de agua potable, nos podrían ampliar un poco la información, si están de acuerdo por favor levantar su mano, por favor. Carlos, si nos hace el favor tomar la palabra. Gracias, buenas tardes. Sí, bueno, comentarles al respecto que como ya lo habían mencionado usted, como lo mencionó efectivamente el síndico y el ingeniero Oscar, pues básicamente el convenio está en los mismos términos, que ya sabemos que nace el convenio marco que se suscribió con la Comisión Estatal del Agua y estos son los convenios específicos para cada una de las etapas, que estos convenios como ya nos los manda la CEA al final de cuentas ya preelaborados y ellos dicen bueno, para que no se te escape nada a ti como municipio de que oye, te faltó liberar un derecho de vía en zona federal, de una vez es compromiso tuyo hacerlo, aquí no hay ni zonas federales, la mayoría por no decir la totalidad de la obra es en vialidades, de los predios que se van a intervenir se tiene la posesión de todo el tiempo es el pozo 1 o el pozo 2 entonces no hay problema por temas de derechos de vía, superficies y demás por ese lado no sé si contesté Muchas gracias Carlos Regidor Muchas gracias ¿Alguna otra observación Regidores? Adelante Regidor Arturo Sí, con su permiso Presidente Me crea una duda lo que nos acaban de entregar en este momento lo del formato de convenio Primero, no sé si sean todos los puntos aquí habla hasta el décimo cuarto no sé si sea todo el documento Sí, bueno, se acompaña básicamente el clausulado de la cláusula 1 a la 14 es correcto de hecho la cláusula 14 técnicamente es para el punto de acuerdo ya la comisión estatal lo que hace es decir bueno en el último punto en donde se menciona que se autoriza a los representantes del municipio a suscribir el convenio como tal el resto el convenio completo sería posibilmente con el encabezado la descripción de quienes son las partes de las autoridades por el municipio y por la CEA que es lo que lleva todos los convenios nosotros queremos prudente nada más incorporar el tema del clausulado que es lo medular o donde está en sí mismo o per se el acto que se realiza ¿Sí? Adelante, a lo que voy es que esto es parte del convenio y aquí en el mismo en el décimo cuarto se establece que se faculta al presidente o sea los que lo van a asignar es el presidente el presidente se va a facultar a sí mismo No, yo creo que la cláusula la decimocuarta no forma parte no formará parte del convenio tendría que ser nada más hasta la decimotercera a lo mejor aquí a nosotros se nos barrió ponerla como ya no lo manda así la CEA el decimocuarto entonces la decimocuarta no forma parte en sí mismo del convenio sino del acuerdo en el que se autorice a suscribir el convenio como tal creo que ya en la redacción del acuerdo de ayuntamiento en la propuesta está eso establecido creo que en la cláusula tercera del convenio en donde se faculte a los representantes del municipio para suscribir el convenio entonces nada más sería eliminar esa decimocuarta efectivamente como usted lo menciona aquí no sería necesario incluirla como parte del convenio en sí mismo entonces se omitiría la decimocuarta que no es algo fuera de lugar usted que lo está mencionando regidor es correcto esto es forma parte del acuerdo de ayuntamiento ¿verdad? en este caso regidor creo y no sé Carlos corrígeme si me equivoco igual síndico no sé si la SEA lo está solicitando así más bien o sea si tiene que estar la cláusula no sería se faculta sino más bien hablando en pasado se facultó al presidente municipal secretario general síndico para llevar a cabo la firma del presente convenio o sea como un hecho sí podría también quedar igual en ese sentido bien sea como parte del contenido que se facultó o quitarlo yo no le veo mucho problema pues porque al final de cuentas lo que la SEA nos solicita son dos cosas que primero diga en qué sentido se autorizó el acuerdo de ayuntamiento por mayoría por unanimidad o etcétera y la manifestación expresa como lo hacen ustedes en todos los acuerdos de ayuntamiento donde se faculte a los representantes del municipio para suscribir los documentos jurídicos correspondientes adelante regidor a ver a lo que estoy entendiendo entonces en el punto de acuerdo en el dictamen debería de la lo que viene aquí como décimo cuarto debería ser la tercera del dictamen no porque incluso aquí menciona otras dice así mismo se autoriza y faculta a las autoridades municipales correspondientes para realizar los trámites necesarios para suscribir los convenios y contratos indispensables en los términos de ley a fin de acreditar la posesión legal y o propiedad que eso no dice acá de los predios en donde se construirá la infraestructura hidráulica servidumbres pasos de derechos de vía y uso y aprovechamiento de zona federal según proceda y demás trámites y documentos relacionados con la obra en materia de este convenio entonces sería en lugar del punto tercero sería lo contenido en el décimo cuarto trasladarlo al tercero como tal del acuerdo y sí coincido salvo la mejor opinión del licenciado de regoberto yo creo regidor bueno salvo lo que puedan revisar con la SEAC yo creo que más bien es cambiar la palabra porque ellos lo que quieren es que quede en el mismo acuerdo lo que dice esta última cláusula que el municipio se va a hacer cargo de llevar a cabo todos los convenios contratos o todos los términos legales con si hubiera algún propietario de alguna parte que no fuera el municipio que tuviera que ver algún derecho de vía de que el municipio nos vamos a encargar de ello lo que ellos quieren es que quede en el convenio que el municipio se va a hacer cargo de eso por tal razón yo creo que más bien sería es el cambio de la palabra en vez de se faculta se facultó para eso y se puede agregar aquí al punto de acuerdo lo que menciona aunque creo que aunque no se mencione pues ya está ya queda prácticamente agregado ya que es nuestra facultad hacerlo adelante regidor a lo mejor no se entendió muy bien igual el acuerdo sale con los cuatro puntos el primero donde se menciona la inversión cómo va a estar el tercero el segundo perdón el primero hace referencia al proyecto al nombre del proyecto el segundo a la inversión la estructura el tercero se faculta a los representantes para la firma del convenio y en el cuarto se pide que se añade al acuerdo de ayuntamiento las cláusulas del convenio que ahí empezaría del cuarto en el cuarto ya se deciría el primero segundo tercero cuarto quinto hasta cuarto que sería el contenido del convenio prácticamente adelante síndico gracias bueno primero sería cuestión de revisar cómo en qué sentido venían los convenios de la primera y segunda etapa creo que aquí lo que se está comentando es que esto lo vio obviamente la comisión estatal del agua Jalisco así tal cual ustedes lo recibieron lo revisaste o lo revisaron hasta el par y nos lo mandaron a la sindicatura también para lo visto bueno creo que aquí lo que más bien hace falta es el formato o sea el darle la forma a lo que entiendo del regidor que dijo el regidor Oscar es pues si bien el primero no sería la primera cláusula sino más bien es el inicio del contrato la comisión estatal del agua el municipio y lo sucesivo si contiene llevar a cabo y el clausurado el clausurado empezaría a partir como dice del cuarto el regidor Oscar en el cuarto el cuarto sería el primero el municipio se obliga a poner a disposición bla 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 y lo que comenta el regidor Arturo que tiene que ver con la cláusula décimo cuarta de que se faculta el presidente eso sería como los antecedentes en sesión de ayuntamiento se le da al día tal en tal lugar se facultó al presidente para llevar a cabo es lo que veo que hace falta nada más darle formato al convenio pero al final de cuentas pues lo importante desde un punto de vista salvo mejor opinión de todos es el clausurado no estas cláusulas y que estén correctas obviamente las inversiones que va a poner la federación el estado y también obviamente lo que nosotros nos corresponde hacer para esta tercera etapa pero yo lo veo de esa forma salvo la mejor opinión del director jurídico de la estepa que obviamente tienen por ahí el convenio de la primera y segunda etapa que casi estoy seguro va a ser igual el convenio que para esta tercera etapa si si de hecho es así es a lo que refería es decir lo quitas de la decimocuarta pero lo incorporas en los antecedentes propiamente que sería encabezado declaraciones antecedentes y cláusulas y técnicamente como usted comenta regidor efectivamente síndico es igual que los convenios de la etapa 1 y 2 gracias síndico gracias Carlos no sé si quedó claro regidor adelante regidor Gerardo sí gracias presidente esta tercera etapa licenciado de dónde a dónde eso es continuar con algunas cosas que se dejaron de hacer o sea que faltó dinero o hay etapas de un tramo a otro yo creo que perdón Carlos yo creo que esa pregunta es para el regidor más bien digo hablando de detalles técnicos eso no es para digamos para terminar la primera y segunda etapa ya están terminadas y recibidas por el organismo es para una tercera etapa que está cerca del centro de la delegación de Capella de Guadalupe es otra área diferente por que me entiendan gracias regidor comentarles regidores gracias Carlos comentarles regidores que al inicio de la administración se realizaron varios estudios por parte de Aztepa y de igual forma por parte de la CEAG en la delegación de Capella de Guadalupe en cuanto al tema de la falta del suministro de agua o el servicio de agua en la delegación y los resultados que se arrojan digo había muchos mitos desde antes que entráramos a esta administración incluso al inicio sobre cuál era la situación o las posibles soluciones para resolver el problema de agua que tiene la delegación de Capella de Guadalupe y los estudios arrojaron muchas cosas en el primero lo inviable que era por ahí un proyecto que existía en papel desde los 90's para hacer un acuaférico por así decirlo del acueducto a Capilla por los temas de las diferentes alturas que se tienen lo cual era inviable un proyecto que existió en papel pero ya a la hora de técnicamente pues era inviable y nos arroja también que la solución está ahí mismo en la delegación o sea cuáles son los problemas reales que era la mala distribución que existe en la delegación las vías vamos a decir viejas de agua que se hicieron y en su momento sin planeación hasta en décadas pasadas entendiéndose pues que en aquellos años se hizo lo que se pudo con lo que se tenía pero dado a la falta de planeación y a la mala distribución pues ocasionó los problemas que ahora tenemos y los estudios nos arrojaron diferentes resultados de cómo resolver los problemas de agua que tiene la delegación de Capilla de Guadalupe lo vimos prácticamente en el primer semestre de la administración se elaboró un proyecto un plan para resolver el problema de agua en la delegación al principio lo veíamos lejano de hecho se comentó en la delegación de Capilla de Guadalupe en una ocasión que estuvimos con el comité consultivo de la delegación de Capilla de Guadalupe Coparmex y más participantes que podría ser un proyecto que a 10 años quizás dada la inversión y lo complicado que se veía o sea ya se veía una respuesta sin embargo iba a ser todo un proceso de diferentes administraciones que se llevara a cabo para poder garantizar resolver el problema que tiene la delegación sin embargo dada muchísimas circunstancias que han favorecido a los proyectos de esta administración pues hoy podemos ver que con esta tercera etapa más las que ha realizado Estepa vamos a andar llegando a un 60-70% del proyecto que veíamos muy lejano y es un proyecto que gracias a todas estas circunstancias pudiera quizás de resolverse en 3 o 4 años para que el problema de la delegación quede completamente resuelto la parte que vimos al principio agradecer digo yo digo menciono las circunstancias porque obviamente fueron circunstancias que favorecieron el tema del acueducto de Guadalajara que la CEAG nos ha apoyado con todas estas etapas y con más cosas hay que mencionarlo una voluntad que inició también desde la administración pasada también hay que mencionarlo gracias a eso esta administración pudo gestionar todo este tipo de apoyos que están llegando para la delegación de Capilla de Guadalupe en su momento se revisaron los proyectos y en este caso hemos favorecido más a la delegación de Capilla de Guadalupe con los proyectos de la CEAG y más cosas que han llegado para el municipio pero bueno gracias a todas estas circunstancias pues ojalá y el próximo año se pueda estar concluyendo quizás el proyecto completo insisto que se vio cuando nació muy lejano un proyecto que quizás tardaría tres o más administraciones por lo complicado y los recursos pero pues ahora sí que gracias a todas las situaciones pues posiblemente muy pronto lo veamos concluido y enhorabuena para toda la gente de la delegación de Capilla de Guadalupe estamos prácticamente a poco más de tres semanas regidor Oscar tengo entendido de que regidor estamos a tres semanas de que se concluyan los trabajos de Aztepa tres o semanas o más en cuanto al pozo que está ubicado en el parque del Charro para completar otra etapa esta está fuera de estas cinco etapas que se está mencionando ya que Aztepa está realizando otros trabajos a la par de los trabajos que se están realizando de la CEAG para poder completar todos los circuitos en la delegación en sí actualmente están equipando ya se perforó ya se aforó se está en proceso de equipamiento ya se adquirió los equipos por parte de la empresa que está elaborando los trabajos y se va a empezar con la conexión a la red para ya meter el agua en tres semanas por mucho aproximadamente tres semanas muy bien muchas gracias no sé si hay que tenga alguna otra observación o comentario si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza al municipio de Tepatilán de Morelos para que suscriba un convenio de colaboración con la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para llevar a cabo la ejecución de la obra pública denominada sistema de abastecimiento y distribución para la delegación de Capilla de Guadalupe de conformidad con el dictamen respectivo especificado el contenido del convenio pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto vario número uno con gusto presidente puntos varios el primero solicitud de la fracción del partido Morena por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado para que se autorice integrarse a la Comisión Edilicia de Deportes en la administración dos mil veintiuno dos mil veinticuatro es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadana regidora Susana Jaime Mercado tiene el uso la voz gracias buenas tardes con permiso presidente efectivamente como se lo solicito en el oficio que les hice llegar y es facultad de usted proponer la integración de las comisiones le solicito me sea integrada a la Comisión de Deportes para el periodo que resta de esta administración muchas gracias regidora claro que sí con gusto pregunto regidora antes de someter la votación si alguien tiene algún comentario regidora yulio usted preside la comisión a bien lo ve si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar la solicitud de la regidora muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza la integración de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado a la Comisión de Edilicia de Deportes en la administración 2021-2024 pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a punto vario número 2 con gusto presidente punto 2 de varios solicitud de la fracción del partido Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana regidora Rosadriana Reynoso Valera para que se lleve a cabo una investigación respecto al siguiente hecho hechos el pasado día sábado 1 de julio del presente año a las 11 con 15 minutos en la calle Manuel Cárdenas frente del número 10 letra C esto en la ciudad de Mazamitla Jalisco se infraccionó a un vehículo oficial con rótulos del STH ayuntamiento con número económico 634 tipo sedán marca Nissan placas JRX 9255 del estado de Jalisco automotor propiedad del patrimonio del H ayuntamiento de Tepatitlán por lo que antes por lo que antes tales hechos se solicita una investigación cubriendo entre otros las siguientes interrogantes primero nombre del funcionario y cargo de la persona que utilizó el automotor antes citado y la hoja de ruta bitácora objetivos claros y precisos que se alcanzaron en beneficio de la población para realizar el viaje a la localidad de Mazamitla Jalisco así como los beneficios para su dependencia y ayuntamiento 2 se investigue quien más acompañaba al funcionario y o funcionaria y los motivos de dicho viaje a la localidad de Mazamitla Jalisco el día sábado 1 de julio del presente año 3 si la infracción aún no fuera liquidada por parte del o los funcionarios que acudieron a la ciudad antes mencionada se descuente vía nómina al funcionario y o funcionaria para que la infracción no sea un cargo al erario público municipal 4 se exhiba un oficio de asignación del vehículo con número económico 634 por el director de la dependencia a cargo con fundamento en el artículo 5 del reglamento interno sobre el uso y control de vehículos municipales pertenecientes al patrimonio del H Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Rosadriana Reynoso Valera tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente buenas tardes a todos y todas pues bien el punto barrio que hoy les presento se deriva de una denuncia ciudadana que recibían días pasados cabe mencionar que además de encontrarse un vehículo oficial estacionado en zona prohibida lo que más llama la atención a este ciudadano es que la infracción por esta falta fue impuesta a las 11.15 de la mañana y las imágenes que acompañan este punto fueron tomadas alrededor de las 3 de la tarde evidenciando así que este vehículo permaneció en ese lugar por varias horas como servidores públicos considero que debemos de ser más conscientes y cuidadosos de respetar los reglamentos de vialidad y de tránsito más cuando se trata de vehículos que son propiedades de este ayuntamiento es por eso que solicito que este punto se tune a la instancia correspondiente y se tomen las medidas pertinentes a este caso así como se me brinde la información que he solicitado en el punto muchas gracias muchas gracias regidora alguien tiene algún comentario adelante regidor Gerardo pues nada más lo que comenta la regidora que se turne a la comisión para que investigue esta situación nada más adelante regidora Yuli adelante gracias señor presidente en este momento le podemos dar la información del vehículo de la salida y a quien benefició fue la salida de Copa Jalisco a su preparación ya están en octavos de final como sabemos fomento deportivo no cuenta con vehículos no tenemos parque vehicular las chicas iban en una camioneta el vehículo iba precisamente por las chicas que nos acompañan que son la directora técnica de Copa Jalisco Alejandra Valdivia el auxiliar de Copa Jalisco Lupita Romero Cabrera la capitana Karina Escoto y la subcapitana que es Livier Lilian Livier son los que estaban acompañando y se hizo para que siguieran con su preparación para la copa que llevan un paso ahora sí que invicto están en octavos de final el próximo domingo juegan y históricamente ellas también venían el día de hoy agradecer que históricamente les han dado un apoyo que jamás había recibido el fútbol femenil y quiero agradecérselo a usted presidente que nos ha dado los instrumentos para poder apoyar que ha estado de cerca con los deportistas del municipio y bueno pues todos los papeles y la documentación que solicita la regidora en este momento se la puede brindar nuestro director de fomento deportivo muchas gracias regidora me gustaría perdón regidora yo creo que lo más conveniente sería turnar el punto a la instancia correspondiente no sé muy bien este digo estoy de acuerdo lo turnamos a la comisión igual si traen la información se la pueden hacer de una vez a la regidora pero yo creo que lo podemos turnar a la comisión y discutirlo sí quiero felicitar al equipo femenil por el papel que están haciendo a todo el equipo en Copa Jalisco más sin embargo bueno como mencionaste un momento la regidora Rosariana ya vimos que el fin es un fin bueno el equipo es quien estaba haciendo uso del vehículo existen todos los documentos que pidió la regidora para prepararse sin embargo pues eso no nos exime de cumplir los reglamentos de tránsito de todos los municipios entonces sí es importante que que tengamos eso en cuenta revisarlo si se van a utilizar los vehículos que bueno que sigan utilizando y ojalá que el equipo estamos seguros de que va a ser un excelente papel nada más tratar de cumplir con los reglamentos de tránsito de tanto el municipio como de otros municipios del estado y más allá eso es una responsabilidad que tenemos como servidores públicos digo que queda claro que a lo que se utilizó el vehículo es algo pues bastante bueno nada más aclararlo esa parte no sé si regidora tenga algún otro comentario lo turnamos a la comisión en este caso sería a la comisión de administración a la comisión de administración y gobierno para su revisión y en su caso para que se pueda dictaminar por dicha comisión si están de acuerdo en turnarlo a la comisión de administración favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a turnar a la comisión de administración y gobierno el punto vario mencionado y la solicitud de la regidora Rosa Adriana antes de terminar la sesión de igual forma felicitar al equipo femenil de Copa Jalisco que se encuentra presente su directora técnica la China Valdivia felicitarla tanto a las jugadoras y al cuerpo técnico que sabemos que hay muchas personas involucradas es un equipo un equipo está conformado obviamente no solamente por las jugadoras sino por quien está detrás que es todo el cuerpo técnico el equipo también de fomento deportivo la regidora Yuli también que ha estado al pendiente felicitarlos por el gran papel que están haciendo en Copa Jalisco y desearles todo el éxito en lo que sigue que esperemos que lleguen a la final y esa copa se la tragan para te patear muchas felicidades no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 33 minutos del día 6 de julio del año 2023 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este HAC cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día jueves 20 de julio del año 2023 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos y buenas tardes buenas tardes